¿Cuál es el proceso correcto que tenemos que seguir cuando queremos invertir correctamente el dinero? Primera cosa, investigación de mercado. ¿Qué significa? Que cualquier idea de negocio quiera lanzar, cualquier producto quiera lanzar, la primera cosa que tengo que hacer es comprender cuál es el mercado, cuál es el nivel de demanda, cuál es la competencia que tengo en ese momento respecto a lo que quiero vender. Es un punto muy importante esto porque si no sé contra quién voy a competir, quién es mi competencia, cuál es el precio promedio del mercado, cuáles son los productos más vendidos, chicos, no puedo ejecutar ninguna acción de marketing contundente. Si no sé cuál es mi producto, mi servicio más vendido, será difícil que logra crear buenas ofertas porque al final una buena oferta no es otra cosa que proponer un producto con fuerte demanda con una oferta irresistible, hecha con un precio atrayente o con servicios anexos, satélites que vayan a hacer percibir mi oferta gancho súper atrayente. Hoy, para poder vender en redes sociales, cualquier sea la plataforma, la primera cosa que tenemos que hacer es tener claro cuál es ese producto, oferta gancho que me permitirá de generar tráfico calificado, tráfico de clientes de calidad. Y un cliente de calidad es un cliente que ya está comprando el producto o que está interesado a lo que yo vendo. De repente lo compra en otra parte, pero está ya comprando el producto, el servicio que vendo. Esta investigación de mercado muchas veces hace 20, 30 años atrás se hacía a través de agencias especializadas especializadas que costaban muchísimo, muchísimo dinero. Hoy, en realidad, la investigación del mercado la puedes hacer tranquilamente con tus propias manos utilizando internet, analizando quiénes son los competidores, quién es el líder de mercado, quién es el co-líder, el líder número dos. ¿Qué cosas están diciendo los clientes ese producto o ese servicio? Entonces, yendo a verificar todo el tema de las opiniones, de las reseñas. Entonces, identifico mi competencia, cuáles son las reseñas. Ok, no, no voy a ver el cinco estrellas, voy a ver de repente quien ha puesto uno o dos estrellas quien no ha quedado satisfecho a 100%. ¿Por qué no ha quedado satisfecho? Para descubrir cuáles son las debilidades de esa competencia y poder ejecutar ofertas, servicios, soluciones que vayan a encajar en esas debilidades. Segundo punto, desarrollo del producto. Si tengo capital propio o de un inversor y quiero lanzar un nuevo negocio, un nuevo producto, después del análisis del mercado, que es, repito, primer paso fundamental. Sin ese paso no deberían hacer totalmente nada. Tenemos que desarrollar el producto, que significa que hoy en el mercado actual, para poder ser eficaces, no es suficiente, no es suficiente tener un buen producto. Entonces, el desarrollo del producto hoy va más allá de la expectativa normal del cliente. Tienen que saber que, según una estadística, siete de cada diez clientes quedan insatisfechos cada vez que compran un producto. Por más que ese producto respete su promesa comercial. Porque estamos viviendo en este momento un mercado en el cual el cliente inconscientemente pretende más de lo que ha comprado. Significa que si quiero realmente lanzar un proyecto, un negocio, un producto que la rompa en el mercado, no puedo acontentarme de dar al cliente lo que está pagando. Puede parecer algo contraintuitivo, pero es así. Tengo que dar algo más a mi cliente de lo que se está esperando. Cualquier cosa sea. Puede ser un gesto, puede ser un regalito, puede ser un cupón descuento, puede ser una llamada telefónica, pero tiene que haber siempre algo que el cliente no se espere. Esta superación de expectativa es lo que realmente hace que ese producto tenga una percepción en la mente de mi cliente mucho más alta. Lo sé, no tiene lógica esto. A nivel de razonamiento, a nivel racional no tiene. Pero si como las compras son emocionales y no racionales, tenemos que trabajar en ese aspecto a nivel emocional. Tercer punto, marketing y publicidad. La comunicación, ¿voy a utilizar mi marca personal o voy a utilizar simplemente la marca de la empresa? Es muy importante entender que ahí solamente llega el tema de la publicidad. Y a este punto se darán cuenta que muchas veces hoy la publicidad tradicional no es tan eficaz o rentable como la publicidad online, porque la publicidad tradicional, estándar, masiva, no es medible respecto a la publicidad online actual. Entonces, casi siempre son elecciones de plataformas online donde podamos trabajar. Aquí es donde se decide dónde vamos a estar. ¿En Facebook? ¿A través de Facebook Ads, Meta Ads? ¿O vamos a utilizar Google Ads? Porque conociendo tu cliente, te preguntas, ¿Cuándo mi cliente necesita de mi producto? ¿Dónde va a buscar información? ¿En Facebook? ¿O lo va a buscar en Google? En muchísimas empresas, en muchísimas situaciones, la respuesta no es de repente Meta para atraer clientes. De repente Meta sirve para fidelizar, pero para atraer de repente es Google. ¿Por qué? Porque en Google Ads llega clientela que está altamente interesada al producto. ¿Por qué lo necesita? Si, por ejemplo, soy un dentista, si, por ejemplo, soy un plomero, soy un electricista, la mayor parte de clientes los voy a interceptar en Google, porque las personas cuando necesitan ese producto van a buscar información en Google. Porque la mayor parte de clientes que buscan información en Internet de este tipo de rubros es porque en ese momento están necesitando urgentemente una solución. Se me paró el automóvil, se me fue la luz en la casa, se me rompió una tubería, me vieron un mal de dientes importante. Ok, perfecto, Google. Aquí lo defino, en la tercera fase. Cuarta fase, equipo de trabajo. Solamente a este punto es que inicio a ¿Cuáles son los elementos, las personas que me sirven para poder desarrollar mi empresa? Sé el terreno, tengo el producto, sé dónde voy a estar presente. Solamente a este punto, ¿Cuáles son las personas claves que me sirven para poder desatar todo esto? Acuérdense siempre que tenemos tres figuras fundamentales en cualquier empresa mínimo que tenemos que buscar y con las cuales trabajar. Necesitamos de una persona que se ocupe de los números, de la contabilidad para saber en tiempo real cuáles son los productos más vendidos. Necesitamos una persona que nos ayude con el tema de las ventas. Necesitamos una persona que cierre ventas, una persona que siga a los clientes. Necesitamos una persona que se ocupe del marketing, que haga constantemente análisis de mercado, que esté constantemente pensando y organizando todas las promociones, las ofertas. Una persona que se ocupe de la comunicación en redes sociales. Son estos los tres puntos básicos fundamentales hoy para cualquier empresa. Y es allí donde tengo que invertir, cualquier sea mi punto de venta. Número cinco, estructura y tecnología. Solamente una vez que tengo diseñado todos los aspectos, puedo enfocarme en la estructura y en la tecnología del negocio. Cuando hablo de estructura, me refiero al punto de venta o a la tienda online, si vendo por internet. Tecnología me refiero a cuáles serán todas esas herramientas, los tools digitales que tendré que utilizar para poder hacer todo mi trabajo. Entonces, como pueden ver, solamente en la quinta parte, en la última fase, desatamos la parte de la estructura y la tecnología. Las membresillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo ya resuelto toda la primera parte. Si ustedes siguen esta secuencia de estos cinco pasos, difícilmente se van a equivocar. Porque tienen ya todo ordenadamente construido. ¡Suscríbete al canal!